El cautismo a nivel nacional, a nivel mundial, se caracteriza por este tipo de acciones solidarias. No solamente estamos trabajando con este proyecto en particular que surgió el año pasado, trabajamos también con Tapita Algarra, acá hemos trabajado en todas las colectas, inundaciones, los diseños forestales en el Chubuto. No somos solos nosotros, sino que hay tres grupos más de scouts en la provincia. Y dependemos de la asociación, Scouts Argentina, Asociación Civil, que hace poquito vino nuestra jefa nacional a firmar el convenio de, ¿cómo se llama? La Red Solidaria. Eso. Y bueno, ¿cómo nace este proyecto? Como dijo Ana en la convocatoria, y nos encontramos en una jornada solidaria de Tapitas con los chicos de la fundación. Dijeron, bueno, charlamos, nos pusimos de acuerdo, qué bueno que está, y salió, y salió, y salió, y lo fuimos haciendo. El scautismo, o sea, nuestro grupo está constituido por más o menos 40 personas en total, 30 beneficiarios, 32 y 10 adultos, separados en grupos etarios de 7 a 11, de 11 a 14, de 14 a 17 y 17 a 21, las edades de los chicos. ¿Qué principios trabajan allí en este grupo? Y como todos los scaus, nosotros trabajamos una educación en valores principalmente, nuestro elema siempre listo, siempre listo para ayudar, para servir y para ser solidarios. Lo que trabajamos es eso específicamente. Lo que quiere lograr el movimiento SCAO en Argentina y en el mundo es, como dijo el fundador allá por el 1850, un mensaje que nos dejó después de su muerte, que dejemos el mundo un poco mejor de lo que lo encontramos, simplemente eso. Y bueno, eso es lo que queremos involucrar a los chicos. Nuestro sistema de trabajo es el juego pedagógico, la educación no formal, y el lugar del juego, SCAO, es la naturaleza, que es donde desenvolvemos nuestras habilidades, es el medio en el cual desarrollamos el juego. Jorge, para quienes quieran sumarse a este grupo, ¿cómo pueden contactarlos a ustedes? Bueno, nosotros estamos trabajando, nuestro grupo, el grupo SCAO Timaoquel, en la parroquia María Auxiliadora, detrás de la parroquia María Auxiliadora, en el Salón de Nazaret, que se llama, los sábados de dos y media de la tarde, hasta las seis, más o menos, dieciocho horas estamos trabajando ahí. Que si el que quiera acercarse o buscarnos, tenemos una página en Facebook, y nos pone el grupo Timaoquel, o cualquiera de nosotros se contacta, pero el contacto más efectivo es ir un sábado por la parte de atrás de la iglesia, ahí vamos a estar todos los sábados trabajando. Gracias. 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 Gracias.